Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una fire Que inunda el mar de Ciudad Matamud La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de Ciudad Matamud La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena Yo te imagino una sirena En un gran mar de Ciudad Matamud La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle mi red marinera Y me busca para jugar Me gusta de risa en la espuma de mar